Aunque es verdad que se habla mucho de la España vaciada, yo a veces, es verdad que digo que vaciada, pero llena de tantas cosas también. He hecho de menos en cualquier pueblo, gente, vida, movimiento, ruido, gente que me dé, gente que me quite. Nos quedamos sin servicios de tiendas, de bares, de autobuses y de todos los servicios que tiene que tener un pueblo. Pero como somos pocos, por lo visto no nos merecemos nada. Y una de las cosas que he hecho en falta son las guarderías. ¿Por qué? Pues porque las guarderías dan la posibilidad de que la mujer pueda seguir trabajando incluso teniendo niños. Principalmente que no tengamos los servicios que hay en muchas de las ciudades. Me encanta vivir aquí. Aquí se vive muy tranquilo, no tiene nada que ver con la ciudad. En Barcelona eran ocho horas trabajando en una tienda por las mañanas, por las tardes, dos horas de metro. Y yo estoy orgullosa de ser ganadera, de ser mujer y de ser joven y de estar con ellas y no lo cambio por nada. Ni por la ciudad, ni por irme a otro sitio, ni nada. Pero a ver cuando me hacéis una más fuerte de política que quiero dar mucha caña. Ya, pues habla de política. No, no, no es el momento ahora.